En estas últimas semanas hemos tenido noticias muy tristes en el mundo del espectáculo donde varios famosos han perdido la vida y hoy lamentablemente tenemos una noticia similar pues a sus 74 años pierde la vida la actriz Isabel Martínez. Esta noticia fue conocida a través de la cuenta oficial de Instagram de la Asociación Nacional de Intérpretes donde comunicaron sobre la partida física de Isabel. La asociación recordó que la tarabilla se dio a conocer en varias producciones televisivas. A sus familiares y amigos les mandamos nuestras más sentidas condolencias de parte del consejo directivo y comité de vigilancia de la ANDI. Esto lo escribió la asociación donde se ve que le mandan a los familiares de Isabel sus sentimientos. Otro de los medios que compartieron esta noticia fue Chisme No Like. De acuerdo con la información la tarabilla partió a las 7 y 15 de la mañana debido a inconvenientes en su corazón. Sus últimos días vivió rodeada del cariño y la compañía de sus compañeros huéspedes y cuidadores de la casa del actor. Muchas personas también reaccionaron a esta noticia. Una de ellas fue Azela Robinson quien escribió Descansa en paz maestra. Raquel Garza brindó las siguientes palabras en sus redes sociales. Descansa en paz Isabel Martínez. La tarabilla. Extrañaré tanto tu risa, tu calidez y tu presencia. Mucha luz en tu camino. Así como estos mensajes existen muchos más de personas que querían muchísimo a esta actriz porque ella supo cómo ganarse el cariño de sus compañeros de trabajo. Una de las cosas que la hacía resaltar en el medio era la manera y el don que tenía para hablar muy rápido. De verdad que es algo que no se consigue tan fácilmente pero ella lo hacía con naturalidad y ella conquistaría al público a través de esa característica. Isabel Martínez se ganó el sobrenombre de la tarabilla por su característico talento de hablar a gran velocidad. Pero la historia real es que un día Isabel tuvo que arreglársela sobre el escenario debido a la ausencia de sus compañeros bailarines. Y en este momento ella comenzó a hablar de esa manera. Así que el público presente estalló en carcajadas y el productor Roberto Cobo la bautizó de esa manera. Y debido a esto ella se convirtió en una de las comediantes más divertidas y simpáticas del país. Aunque ella estudió la carrera de contaduría y trabajó en una institución bancaria, tiempo después trabajaría en una editorial y al mismo tiempo estudiaba teatro. Y era en esa área donde ella sentía una gran pasión. Definitivamente se fue una gran actriz y sé que va a dejar un gran vacío en sus familiares, amigos, compañeros. Pero se fue dejando un gran legado. Si te gustó el vídeo dale like, suscríbete en nuestro canal, síguenos en nuestra página de Facebook, por allí también estamos subiendo contenido. Sin más que decir, esto fue Famous Close Up. Gracias por quedarte y acompañarnos hasta el final. Nos vemos en un próximo vídeo.